Fue en los años 1993-1994 cuando decidí viajar a la provincia de Córdoba buscando el testimonio de un verdadero sangre caliente del boxerismo nacional y cordobés. Allí me entrevisté con Don Néstor González Sueiro, criador, expositor y juez especialista de la raza. Con un decir muy particular, este apasionado boxerista nos introducirá en los primeros 30 años de la raza boxer en la provincia de Córdoba. El apasionado de que yo pretendía hacer una repetición de cría con Tisidore Stampin, pero el día que se llega a servir la perra, lamentablemente muere Ernesto Valviani. De ahí pudimos obtener algunos perros de muy buena calidad habiendo hecho muy buenos campeones y habiendo tenido buen éxito en la pista. Con el correr de los meses y de los años nos damos cuenta que la línea en la cual estábamos trabajando que era eminentemente la línea Tisidore se nos estaban achicando y que no teníamos las posibilidades con las mismas líneas de sangre de poder levantar su estatura. Por lo tanto, quienes quisieron, en el caso mío, optamos por hacer un cruzamiento con la línea Salgre, que era una línea mucho más alta, con sus defectos y su virtud es lo más que la línea, igual que la línea Tisidore. A partir de ahí, yo decido cruzar con un perro que se llamaba Memory Lane Adventure, un hijo de Adventure. Bueno, de esa cría nacen tres perros, Jerón, Jerónimo, Jerón Jacinti y Jerón Jamaica, que realmente no había muchos ojos para verlos, eran bastante feos, pero uno siempre tiene que tener la esperanza que es un paso para tener que dar. Entonces, opto por cruzar nuevamente con una perra que venía de una línea Tisidore pura y obtengo un perro que a posteriori resulta ser un magnífico perro para exposición y un magnífico perro para, como reproductor, que se llamó Jerónimo King. A partir de Jerónimo King, que ya corría en sus primeras presentaciones, habiendo ganado reservado mejor de exposición con un juez inglés en el año 80 sobre 380 perros, uno tiene ganas de continuar luchando y comienza una nueva etapa que es realmente donde proviene o viene el gran desarrollo de la raza bóxer en Córdoba, que conjuntamente con amigos y fundamentalmente con el señor Luis Dirío, que resulta un peonero, comenzamos, o él comienza a crear, en base a ese perro que yo poseía. Habiendo tenido muy buenos resultados y se forma un grupo hermosísimo de gente que aún subsiste, bueno, con toda felicidad se forma un grupo de gente magnífico y es cuando en el año 1984 se decide la formación, y no digo fundación, porque es la formación de un grupo de amigos de la agrupación Bóxer Córdoba, en la cual realizamos nuestra primera exposición abierta, conjuntamente con una exposición abierta del Córdoba Penic Club, que fue un gran éxito, no solamente por la calidad humana, sino por la cantidad de perros que tuvimos en pista. Esa exposición fue juzgada por personas que estaban allegadas al boxeerismo de Córdoba, que serían la señora Carmen Costable y Julia Piñocchi. Bueno, a partir de ahí, se continúa con la crianza, ya logramos hacer las primeras exposiciones especializadas, caso cuando vino a juzgar el señor Fernando Fernández Castro, cuando a posteriori vino a juzgar el señor Paselastra, a posteriori la señora Mónica Rizio, y a posteriori nuevamente el señor Paselastra, y en la primera que se hace, no bajo, digamos, el auspicio de la agrupación Boxer, porque la agrupación Boxer fue a posteriori, que debe haber sido allá por el año 73, conjuntamente el Córdoba Penic Club, con la filial del Doberman Club que se había formado en Córdoba, se decide hacer una exposición directamente desde Buenos Aires, del Boxer Club que juzga el señor Rufino. Con gran satisfacción, su ganador es Gulliver, el famoso Gulliver, y para satisfacción de los cordobeses reservado de exposición, es nuestra perra, Jeromiana. Bueno, de ahí continuamos ya un poco en esto, que primero se transforma en un hobby, después se transforma en una pasión, y al último se transforma en una obsesión de sacar el mejor perro, no para fomentar el ego, sino para mejorar la raza, o tratar de sacar la perfección dentro de la raza, de la cual no creo que exista. Pero de cualquier forma, a posteriori de eso ya provienen crías, y aparece Jerom Renata, una gran perra que a posteriori les iré nombrando, y de acuerdo, si no me falla la memoria, a nuestros campeones. Hasta llegar a nuestros días, o a la época actual de hace 7, 8, 9 años atrás, diría un poco menos, 7 años atrás, donde, por ejemplo, pudimos contar con el aporte de un perro comprado, el señor Fogorín, que se llamó San Gil High Flyer. San Gil High Flyer nos dio muchas satisfacciones, no solamente en las pistas, sino que nos dio satisfacciones como reproductor, sino realmente porque fue, ya lamentablemente desaparecido, padre de múltiples campeones argentinos, y abuelo también de campeones argentinos. Esto es, digamos, una parte un poco más atrás de la historia. La parte más reciente, bueno, donde entran a aparecer perros, que varía a partir de que el señor del Pino, conjuntamente conmigo, importa desde Estados Unidos, es decir, el señor del Pino importa, bajo mi asesoramiento, el primer perro, importa el señor del Pino, el primer perro que se llama Marco Ángil Vaitin Ucturo, que logra su campeonato y su gran campeonato argentino. A posteriori, y con el entusiasmo de los buenos resultados obtenidos en diferentes exposiciones, se trae en el año 90, 91, no recuerdo exactamente, creo que fue en el 91, a Jacket Leo, gracias a la buena voluntad del señor Richard Tomita. A partir del 91, nuestra crianza se comienza a incrementar y a mejorar enormemente, incluso, el grupo de gente se empieza a agrandar enormemente. En la actualidad, bueno, a posteriori, pudimos obtener un perro que se llama Briggs Merelum, que ya obtuvo su campeonato y su gran campeonato, uno de los perros realmente destacados en este momento en Córdoba. En base a todo esto, estamos en una era, digamos, en Córdoba, en una era moderna dentro del bolsarismo y con un nivel competitivo a nivel país, indudablemente. Dado de que logramos triunfos, lógicamente, no hay ningún perro imbatible, podemos ganar o perder, pero los resultados son, en un balance general, muy positivos. ¡Gracias!